Se reúnen hoy en la ciudad de Bogotá ministros de estado de muchas de estas naciones, bien inclusive el secretario de estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, viene el presidente de Venezuela Juan Guaidó, quien logró salir de su país nadie sabe cómo, y volverá a entrar a su país quién sabe cuándo, y se van a sentar a discutir sobre el tema del terrorismo. Eso se hace en Colombia, en Colombia donde un fin de semana cualquiera pasa las cosas que podrán ver en los periódicos las personas que por curiosidad antes de venir a Bogotá quieran enterarse de qué es lo que está pasando en este país. Habrán leído, por ejemplo, que en las vecindades, en Jamundí, en las vecindades de Cali, aparecieron asesinadas cinco personas en un carro incinerado, y que nadie sabe nada sobre ellas. Sabrán, por ejemplo, que más al norte del país, en el Bajo Cauca antioqueño, se produjeron muchas muertes, parece que van cinco cadáveres ya encontrados, y desde luego es el resultado de un enfrentamiento entre las bandas armadas dedicadas al narcotráfico, al manejo y a la disposición y al transporte de la cocaína hacia los puertos del país o hacia la vecina Venezuela. También habrán visto que en una región más o menos cercana a la anterior, en el Catatumbo, fueron gravemente heridos cuatro policías con explosivos dispuestos por estos bandidos en contra de ellos. Habrán visto también que en un sitio llamado Daríba está desaparecido otro líder comunitario y que nadie sabe de él. Habrán visto también que en ciudades, en pueblos, perdón, pequeños pueblos en el departamento del Chocó, la situación es dramática y que la gente no puede salir de sus casas porque están cercados por minas antipersonas sembradas por los bandidos que se quieren disputar los corredores hacia el Océano Pacífico y a quienes les estorba que la comunidad pueda desplazarse por los sitios de influencia de esa región y hacer sus sembrados y ir a los ríos a pescar. Entonces, los quieren tener encerrados en las casas y los encierran de esa manera. Y finalmente, habrán visto que en un lugar en el sur del país llamado Tumaco, donde está el segundo puerto que tiene Colombia sobre el Océano Pacífico, no es muy grande, pero es el segundo puerto de Colombia sobre el Pacífico, hay un desplazamiento masivo de 4.000 personas que están produciendo una verdadera calamidad humanitaria porque la gente no sabe qué hacer, el alcalde no sabe qué hacer, obviamente los desplazados no saben cómo sobrevivir y el resto de la ciudad de Tumaco no sabe cómo atenderlos. Tenemos 4.000, 4.000 desplazados, se dice fácil. Esta es por encima una situación de lo que pasó un fin de semana en la ciudad que va a ser albergue de una campaña contra el terrorismo. Campaña contra el terrorismo y conocimiento y examen del terrorismo que no hace nada, absolutamente nada, si no se estudia el factor predominante y decisivo del terror en este lugar del mundo, que se llama la cocaína. La cocaína es la que produce todos estos desastres. Lo de Tumaco, Tumaco es el municipio del mundo que tiene mayor cantidad de sembrados de coca, no hay duda ninguna de que lo que está pasando en el río Chauí es el resultado de enfrentamiento entre grupos que están sembrando o que están traficando cocaína, lo que está pasando en el departamento del Cauca y que se expresan estos asesinatos en Jamundí, lo que está pasando en el departamento del Chocó, donde la gente no puede salir de sus casas, lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño, en las inmediaciones de Tarasá, lo que está en Catatumbo, donde atacan a la policía y dejan cuatro heridos de una vez, que no se sabe si heridos de gravedad o no son heridos de gravedad, pero son cuatro policías heridos, todo se debe al narcotráfico, todo se debe a la cocaína. Será a deber si el presidente va a invitar a esa cumbre contra el terrorismo a los magistrados de la Corte Constitucional, que son los grandes promotores del terrorismo, cuando han impedido la fumigación con glifosato, la han impedido, la han querido impedir, si el presidente tomara decisiones y decisiones de fondo hace rato, estaría fumigando con glifosato. Pero volvemos a lo mismo, queridos amigos, o se combate al narcotráfico con eficacia y se le gana la batalla o Colombia está perdida. Eso lo entendió el presidente Álvaro Uribe cuando llegó a la presidencia de la República en el año 2002. Le declaró la guerra al narcotráfico, le ganó la guerra al narcotráfico y le devolvió al país la paz. Juan Manuel Santos volvió a entregarle el país a los narcotraficantes a través del famoso acuerdo con las FARC, los consintió, los halagó y ahí está el resultado. El resultado que estamos viviendo y que estamos describiendo por lo acontecido en un fin de semana cualquiera. Este no es un fin de semana atípico ni excepcional. Esto es lo que pasa en Colombia. Normalmente esto es lo que está ocurriendo en Colombia. Obra de Juan Manuel Santos. Culpa del acuerdo que celebró con la guerrilla de las FARC, que son los grandes traficantes de cocaína. ¿Quiénes son los dueños de los grandes sembrados? ¿Quiénes son los que producen la mayor cantidad de cocaína? Son ellos, son ellos. Lo que tiene a su vez reflejo en todas las ciudades del país. Repetimos, en todas. No hay municipio de Colombia donde el primer problema que tiene que enfrentar el alcalde es el de la olla del microtráfico. Problema de seguridad, problema económico, problema social, problema con las juventudes y con la educación. Todos los problemas grandes de Colombia surgen del narcotráfico. La pregunta es qué vamos a hacer. La pregunta es cómo se va a proponer este tema ante los especialistas o los simplemente veedores de esta tragedia procedentes de muchos países de América. Van a examinar y van a decir, mientras el narcotráfico exista, mientras produzca, como por ejemplo, el inmenso aparato de 8 mil millones de dólares que llegaron a Colombia el año pasado por remesas. Así que no es otra cosa que la ventanilla siniestra del Banco de la República revivida para abrirle espacio a esa enorme cantidad de dinero que llega con el nombre de remesas. No vamos a discutir y a decir que de esas algunas no sean de verdad remesas. Mil millones o mil quinientos millones. La inmensa mayoría del dinero que viene en remesas es procedente del narcotráfico. Señores, estamos inundados, estamos ahogados en cocaína. Ese es el nombre de nuestra tragedia. Eso es lo que produce la inseguridad. Eso es lo que crea las bandas armadas. Eso es lo que saca a los campesinos de sus tierras. Lo que los desplaza. El autor de esta tragedia se llama cocaína. El presidente Duque lo dijo hace poco, pero el problema con el gobierno no es que el gobernante diga las cosas, sino que haga las cosas necesarias para que esas cosas que digan no se sigan produciendo, para que la tragedia tenga fin y para que Colombia tenga esperanza. Señores, el narcotráfico literalmente nos está devorando. Escuchaba en el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad. Son las siete. Gracias. Gracias. Gracias.